Anuncia el recién electo presidente de la Coparmex Tabasco, José Luis Zúñiga Lozano, que como proyecto rector fundarán y echarán a andar en la entidad la Universidad Coparmex, la cual tendrá como propósito central desarrollar talento empresarial y emprendedor. Durante la Asamblea Ordinaria, donde se eligió el nuevo Consejo de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Tabasco, el cual estará presidido por Zúñiga Lozano durante dos años, en sustitución de Ricardo Castellanos Martínez de Castro, se explicó que se contempla que este 2020 pueda hacerse una realidad la universidad impulsada por el sector. El proyecto lo ha venido abrazando Ricardo con años de anticipación, ya estamos en la fase de firma de convenio, yo quisiera que llegara el momento para darle a conocer los detalles de las carreras, los rebúes con los que vamos a contar y las instalaciones de las mismas. Pero si es un hecho caballero. Es un hecho, es un hecho y va a estar el próximo año funcionando. Asimismo, durante la toma de protesta, se explicó que en los próximos años se espera trabajar ampliamente en temas de incentivo a la inversión, capacitación constante, impulsar temas de emprendedor, atracción de inversión y promoción del Estado como destino turístico. Destacaron que será un organismo de continuidad que apuntale proyectos anteriores y de otras administraciones. Con imágenes de Antonio Guillén, Marisol Mateos, Noticias TVT.